Buenos días para todos. Yo soy Augusto Gómez, del departamento segmento anterior de la Fundación Ophthalmológica de Santander y soy el coordinador del programa de pre y posgrado de la UIS. Y vamos a hablar un poquito de las enfermedades conjuntivales más frecuentes. Entonces vamos a tratar de ubicarnos un poco. Como vamos a hablar básicamente de la conjuntiva y su patología más importante, entonces vamos a ubicarnos un poquito. ¿Qué es la conjuntiva? La conjuntiva es una membrana transparente que cubre la porción anterior del globo ocular, con excepción de la córnea, allí se llama conjuntiva vulvar. Cubre también la cara posterior de los párpados y allí se llama conjuntiva palpebral o tarsal y genera dos fondos de saco, uno superior y uno inferior, que se denomina también como fornex o fondos de saco. Esa conjuntiva tiene algunas características especiales que vamos a enfatizar un poquito. Es totalmente transparente, estamos viendo aquí que muy fácilmente vemos los vasos a través de ella. Es totalmente regular y en esto insisto un poco porque irregularidades que aparecen en esa conjuntiva nos van a permitir hacer diagnósticos de conjuntivitis y de algunas otras entidades relacionadas con esta conjuntiva. Entonces, la otra cosa, algo de tener en cuenta, alrededor de la córnea, esta área se denomina limbo, donde hay la transición entre la porción transparente y la porción opaca de la esclerótica, la conjuntiva está adherida con mayor firmeza a los tejidos profundos. Ese sector se llama limbo. Otros espacios donde está muy fuertemente adherida es en la cara posterior de los párpados, o sea, en la conjuntiva tarsal. En el resto del área, la unión a los tejidos profundos es muy laxa y entonces allí se va a manifestar muy fácilmente cualquier proceso inflamatorio y se va a distender por la acumulación de líquidos. Eso se denominará quemosis. Otras cosas de tener en cuenta con la conjuntiva son su epitelio. El epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que contiene una gran cantidad de células calisiformes. Esas células calisiformes producen musina o moco. Y si nos acordamos, en la película lagrimal, que es la que se encarga de lubricar el segmento anterior del globo ocular y la conjuntiva, la película lagrimal está conformada por la secreción acuosa de las glándulas lagrimales propiamente dichas y de las accesorias. Por la secreción de las glándulas de meibomio, cuyos orificios de excreción se encuentran en el borde de los párpados y por la producción de las células calisiformes que es mucoso. Todo eso forma un gran complejo que es el que se encarga de lubricar y regularizar estas superficies epiteliales y sobre todo en la córnea se encarga de permitir que ella tenga una muy buena transparencia, transparencia para que pueda ejecutar su acción, que es ser el lente de mayor poder del sistema óptico. Bueno, ya con estas bases vamos a revisar un poquito en forma el objeto de la clase. Vamos a hablar básicamente de conjuntivitis. ¿Qué son las conjuntivitis? Son procesos inflamatorios que se caracterizan por vasodilatación. Al existir esa vasodilatación se facilita la salida de líquidos y de células de esos vasos hacia los tejidos vecinos. Entonces estos van a estar infiltrados por esos elementos celulares y líquidos y entonces va a aparecer algo de exudación. Esos procesos inflamatorios se producen especialmente ¿por qué? Por la agresión de agentes bacterianos, virales, alergenos o elementos tóxicos para la conjuntiva y ella responde en esa forma de inflamación. Aquí estamos viendo los primeros cambios que se generan en ese proceso inflamatorio. Vemos que la conjuntiva ya no es tan fácilmente transparente, ya está algo de hematosa. Aparece el resultado de la exudación. Entonces hay secreción que pega o aglutina un poco la base de las pestañas. Algunas veces si el paciente duerme un rato con esta secreción, pues se adhieren entre sí algo los bordes de los párpados y aparecerá la distensión de la conjuntiva en los sitios de menos fijación a los tejidos profundos y esa se llamará quemosis, como vamos a ver en el transcurso de la charla. Dijimos que los agentes etiológicos de las conjuntivitis tienen que ver con bacterias, virus, alergenos, etcétera. Vamos a hablar entonces de las conjuntivitis bacterianas. Esas conjuntivitis bacterianas las podemos clasificar fácilmente en agudas, dependiendo de con la duración y del tiempo de evolución de esa conjuntivitis, en hiperagudas y crónicas. Y nos aprovechamos de la característica especial que tiene la secreción en cada uno de estos casos para facilitar la clasificación. De tal manera que las conjuntivitis agudas hablamos de ellas cuando la secreción es mucopurulenta como esta que estamos viendo en la diapositiva, que puede ser de algunas coloraciones diferentes, algo amarillentas, blanquecinas, algo verdosas, ¿cierto? Pero básicamente la secreción es mucopurulenta. En los casos de las conjuntivitis hiperagudas, lo veremos más adelante, la secreción es francamente purulenta. Mientras que en las conjuntivitis crónicas, estas se van a caracterizar por una presencia de secreción, pero escasa. Y entre otras cosas, de una vez hablemos de esto. Hablamos de proceso crónico, en un proceso conjuntival, cuando el proceso ya tiene más de tres semanas de evolución. Entonces, sigamos mirando características de esas conjuntivitis bacterianas. Y vamos a hablar de las agentes etiológicos que con mayor frecuencia la producen. Y para que nos quede claro desde ahora, estos agentes etiológicos son los mismos, tanto en las conjuntivitis bacterianas agudas como en las crónicas. Aquí tenemos entonces un listado en orden de frecuencia de los elementos microbianos que nos comprometen más frecuentemente en las conjuntivitis, entonces tanto bacterianas como crónicas. Y si vemos ese listado, los cuatro primeros los tenemos resaltados. ¿Por qué los tenemos resaltados? Porque son todos cocos gran positivos. Entonces, de esto quiero que nos quede claro. Bueno, los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes en las conjuntivitis agudas y crónicas son los cocos gran positivos. Y son los más frecuentes por mucho. No son los únicos. Por eso aquí reportamos también algunos otros elementos como hemófilos, moraxela, neisseria, etcétera. Pero con que nos acordemos, con que las conjuntivitis bacterianas tienen como agentes etiológicos los cocos gran positivos, pues ya llevamos adelantado algo en el aprendizaje bien importante de la etiología de las conjuntivitis bacterianas. ¿Cómo se nos va a manifestar una conjuntivitis bacteriana aguda? Primero compromete un ojito, a los pocos días aparece el compromiso del otro ojo y se nos va a iniciar todo el proceso por aparente sensación de cuerpo extraño en el ojo inicialmente comprometido. En respuesta a ese aparente cuerpo extraño aparecen componentes reflejos. Entonces, va a producirse aumento de la producción lagrimal tratando de eliminar por lavado ese aparente cuerpo extraño. La vasodilatación se nos va a manifestar por enrojecimiento de la conjuntiva, ¿cierto? Aparece la secreción que ya dijimos es muco, purulente, aquí estamos viendo blanquecina. Y puede haber petequias y mayor compromiso por extravasación de elementos sanguíneos, pues entonces habrá más hiperemia, pulvar y tarsal. Y puede haber algo de edema en los parques. Entonces, acordémonos que estas son las características importantes desde el punto de vista clínico de una conjuntivitis bacteriana aguda. Aquí estamos viendo la quemosis. Fíjense cómo está distendida esa conjuntiva en los sitios, como les decía, donde no está firmemente adherida. Entonces, aparece una gran extensión por ese edema, que es lo que llamamos quemosis. Bueno, hasta el momento que sabemos nosotros de las conjuntivitis bacterianas. Conocemos los agentes etiológicos y en el caso de las agudas ya conocemos el cuadro clínico. Entonces, estamos capacitados para ordenarle al paciente un tratamiento que le ayude a controlar el proceso que está padeciendo en sus ojos. Solamente en algunas condiciones muy especiales donde el cuadro clínico se nos sale del normal, entre comillas, que acabamos de conocer antes de iniciar el tratamiento, lo conveniente es que el laboratorio clínico le tome muestras de esa secreción para hacer tinciones, cultivos y generarnos antibiogramas que nos faciliten la identificación adecuada de las bacterias. Si no es el caso, sino que es un caso con un cuadro clínico aparentemente normal y ya conociendo los agentes etiológicos más frecuentes, pues les ordenamos tratamiento. El tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a enfocar desde dos puntos de vista. Uno, medidas generales. El paciente, ¿qué presenta en sus ojos? Secreción más o menos abundante. Entonces, le vamos a recomendar al paciente que con algún elemento húmedo, puede ser un clínico, una gasa húmeda, elimine toda esa secreción que se le acumula en el transcurso del día las veces que sea necesaria. Nunca vamos a ordenarle oclusión de un ojito a un paciente que tenga secreción. Siempre vamos a mantenerlo sin oclusión y más bien hacemos con mucho cuidado una limpieza de esas secreciones. Bueno, segundo. y vamos a formularles o ayudar al paciente con antibióticos. Tenemos un proceso bacteriano, pues vamos a formularlo, formularle antibacterianos. Para el manejo con antibióticos, contamos con una gama muy amplia de medicamentos, tanto en colirios como en ungüentos. En colirios contamos con soluciones de tobramicina, entamicina, cloramfenicol, neomicina, compolimicina, contamos también con sulfacetamidas a diferentes concentraciones. Contamos con toda la gama de las quinolonas, entonces tendremos ciprofloxacina, ofroxacina, levofroxacina y también contamos con las dos últimas generaciones de las quinolonas que serían la moxifloxacina y la gatifloxacina. Lo que recomendamos para el tratamiento es iniciar con los medicamentos que están desde hace más tiempo en el mercado, como una tobramicina, una gentamicina, una sulfacetamida y dejamos como última opción las quinolonas, sobre todo las de cuarta generación para manejar los casos más serios y que pueden presentar algún grado de resistencia. ¿Cómo formulamos los colirios en los casos de conjuntivitis bacteriana aguda? Normalmente lo que le recomendamos al paciente es que se aplique una gota en los dos ojitos y están ambos comprometidos cada dos horas y por lo menos una semana. Si nosotros queremos eso durante el tiempo que el paciente esté despierto. Si queremos que en la noche el paciente tenga medicamento en contacto con su proceso infeccioso, pues lo podemos utilizar para por la noche un ungüento que le da un mayor cubrimiento en tiempo y no que se esté despertando cada dos horas para ponerse sus botas. Bueno, esta diapositiva siempre la utilizo para esto. Las casas comerciales nos ofrecen todos estos antibióticos en colirios y en ungüentos asociados a esteroides. Los esteroides todos sabemos son elementos antiinflamatorios muy buenos. Entonces, según esa lógica, debiéramos usar asociaciones de antibióticos con esteroides. Pero la recomendación nuestra es que, siendo esto un proceso netamente bacteriano, solamente utilicemos antibacterianos y no utilicemos esteroides. ¿Por qué razones? Porque los esteroides, como les decía, son muy buenos antiinflamatorios, pero siempre que usamos un esteroide tiene efectos secundarios muy serios. En el caso de los ojos, si utilizamos mal y el paciente utiliza mal los esteroides sobre los ojos, podemos terminar con glaucomas secundarios a corticoides y ustedes ya saben el problema serio que es tener un glaucoma. Segundo, también se le puede generar al paciente cataratas por el uso prolongado de esteroides. Además de que los esteroides alteran la respuesta inmunológica que el mismo organismo debe ejercer para ayudar a controlar todos los procesos bacterianos. Entonces, por esas tres razones no utilicemos esteroides en ningún caso en el que haya secreción. Y esto va no solamente para las conjuntivitis, sino como verán más adelante con la doctora Castillo, para cuando sospechemos que el paciente tiene alguna úlcera en la córnea. Bueno, conjuntivitis bacteriana crónica. Dijimos que se habla de cronicidad cuando ya el proceso aparentemente bacteriano lleva más de tres semanas de evolución. Ya conocemos los agentes etiológicos que son los mismos. Básicamente, dijimos los cocos granpositivos. ¿Cómo es el cuadro clínico de una conjuntivitis bacteriana? También se presenta con sensación de cuerpo extraño. Existe enrojecimiento, pero mucho menor que en un proceso agudo. La otra característica importante es que hay secreción, pero es muy escasa. Donde más vamos a encontrar elementos que nos ayudan a hacer el diagnóstico, además del tiempo y de la secreción escasa, es en el borde de los párpados. Allí nos vamos a encontrar esos bordes de párpados edematosos, con la presencia de escamas o caspas, como refieren los pacientes, con la afectación de todas las glándulas que se encuentran liberando sus secreciones a nivel del borde del párpado. Entonces, allí dijimos que están las glándulas de meibomio. Entonces, al estar afectadas, pues, el paciente presentaron suelos, chalaciones. Los folículos pilosos también pueden verse afectados. Entonces, se caerán las pestañas. Algunas saldrán dirigidas en sentido diferente al que deben estar. Entonces, será una triquiasis o una malposición de pestañas y producto de las toxinas que se liberan permanentemente por ese proceso infeccioso crónico, pues, la piel del borde de los párpados puede tener algo de dermatitis de tipo oximatoide y algo de maceración cantal. Entonces, ese es el cuadro clínico de una conjuntivitis bacteriana crónica. ¿Qué hacemos con esas conjuntivitis bacterianas crónicas? Si a ustedes les llegan esos procesos, ¿qué les recomendamos que hagamos? Primero, puesto que el componente más importante del proceso infeccioso está en el borde de los párpados, le vamos a recomendar al paciente que todos los días, por lo menos una vez al día, por varios meses, realice una muy buena higiene del borde de los párpados. ¿Cómo es la recomendación más fácil y más económica que les podemos dar a estos pacientes? Le decimos, consígase un champú de niños, lávese la cara, lávense las manos y entre los pulpejos de los dedos, ponga un poco de champú y con ese champú frote por un buen rato y con un poquito de intensidad muy bien en los bordes de los párpados y en la base de las pestañas. ¿Qué logramos con esto? Pues, ablandar estas secreciones que en forma crónica están adheridas a la base de las pestañas y luego con agua, al retirar ese champú, eliminar gran parte de bacterias y gran parte de elementos que están allí desecados y manteniendo el proceso infeccioso. Ese aseo, como les decía, por lo menos una vez al día por varios meses. De tratamiento antimicrobiano, utilicemos entonces alguna tobramicina, alguna entamicina, una sulfa, acetamida, en colirio durante el día, también una gotica cada dos horas en cada ojo. Por la noche es conveniente. Generalmente nosotros recomendamos hacer el aseo antes de acostarse. Entonces, primero hacen el aseo y después de hacerse el aseo, les recomendamos un guento del mismo medicamento que les estamos recomendando para que usen durante el día. ¿Por cuánto tiempo les recomendamos este tratamiento en los casos de conjuntivitis bacteriana crónica? Por lo menos por unos 10, 15 días, ¿cierto? Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las conjuntivitis bacterianas agudas o crónicas? ¿Dóctor? ¿Quién habla? Valeria, Valeria Rejil. Valeria, sí, cuénteme, Valeria. Doctor, sí, sí, señor. Es que ahorita cuando hablamos de la conjuntivitis aguda, mencionó que cuando el cuadro se sale de lo usual, pues es que se recomienda tomar las muestras y hacer los cultivos. Entonces, ¿cómo sería ese cuadro exactamente? ¿Cómo se presenta? Valeria, esa es una pregunta que usted misma se tiene que responder. Yo le di a usted y a todos la presentación clínica del cuadro. Lo que se salga de ahí, ¿qué implica? Pues hay más edema, hay más secreción, hay cualquier otra cosa diferente a lo que vimos, ¿cierto? Sí, ¿me entiendes? Sí, sí, señor. Entonces, sí, el cuadro es mucho más complicado. Uno de estos que vimos, lo primero, no es decir, es una conjuntivitis aguda o crónica, sino ver que es un cuadro mucho más serio, pues entonces empezar por hacerle un cultivo y un antibiótico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tan bueno es el uso de terramicina para eso o no se recomienda? Pues la gente lo utiliza. Nosotros lo utilizamos bastante poco. La terramicina, pues es también un antibiótico en un huento, ¿sí? Que también tiene un amplio espectro, pero lo usamos bastante poco. Y existe básicamente eso en un huento, entonces no lo utilizamos muy frecuentemente, pero sí se puede utilizar si no hay más. Bueno, continuemos. Conjuntivitis bacteriana hiperaguda. Aquí hablamos de todo un cuadro clínico totalmente diferente. Estamos viendo que los agentes etiológicos son básicamente las neiserias y casi que específicamente la neiseria gonorrea. Cuando hablamos de neiseria y de neiseria gonorrea, ya nosotros debemos tener en mente, entonces, que esto es una enfermedad. ¿Qué tipo de transmisión tiene Valentina? ¿Puede ser congénita? Bueno, por transmisión vertical o sexual. ¿La neiseria congénita? O sea, transmisión vertical, o sea, que el bebé nace con eso porque la mamá se lo pasa por el canal de parto. Sí. Entonces, es igual una enfermedad de transmisión sexual, porque el niño la está adquiriendo al momento del parto, porque su madre está con el canal de parto infectado, ¿cierto? O de ahí en adelante es por autoinoculación a partir de los órganos sexuales infectados y vía mano, ojo, nos llega la infección a los ojos, ¿cierto? Entonces, por eso es una enfermedad de transmisión sexual, nos puede comprometer en cualquier momento de la vida y será cada vez mayor el riesgo entre mayor, más edad tengamos y más promiscuidad y menos cuidados en las relaciones sexuales tengamos. Entonces, vamos a mirar el cuadro clínico. Las primeras horas parece una muco purulenta normal, pero muy rápidamente cambia sus características y aparece una secreción abundante y purulenta, como estamos viendo en estas diapositivas. El edema de los párpados es bastante más intenso, más marcado que en las conjuntivitis agudas bacterianas. La quemosis también estamos viendo que es mucho más intensa. Todo esto es lo que tenemos que tener en mente cuando les dije yo que si se nos sale de un cuadro normal, sino que ya aparecen otras cosas, tenemos que pensar en que la teología es diferente, y por lo tanto el laboratorio nos ayuda mucho a identificar esto. Bueno, entonces edema marcado de párpados y de conjuntiva con quemosis y producto de características especiales que tienen las neiserias y otros elementos bacterianos como las chiguelas y los corine bacteriums que producen toxinas que son capaces de destruir los epitelios que están contaminando y por lo tanto de comprometer los tejidos más profundos. Entonces nos vamos a encontrar con la presencia de membranas en la conjuntiva y si el proceso destructivo profundo continúa y compromete la córnea, vamos a encontrarnos con la presencia de úlceras. Y si la profundización de esas úlceras continúa, el ojito a nivel de la córnea se nos va a perforar por el proceso infeccioso y se va a diseminar en todo el contenido del globo ocular generando un proceso de una endoftalmitis que desde el punto de vista infeccioso es lo más grave que un ojito puede sufrir. Un endoftalmitis prácticamente y siendo un poquito exagerado es terminar teniendo un ojo convertido en un gran absceso bacteriano, pero básicamente eso es un proceso de endoftalmitis. Entonces ese es el cuadro clínico. Cuando tenemos un pacientico con ese cuadro clínico y si nosotros averiguamos, hay riesgo de que tenga sus genitales infectados y que por esa vía haya terminado viendo comprometidos sus ojos. O si es un niño recién nacido con ese cuadro clínico y la madre tiene flujos al momento del parto, pues es muy probable que él presente cuadros como este que estamos viendo acá. Entonces, cuando tenemos esa sospecha diagnóstica, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, considerarlo por la gravedad del caso y de las consecuencias que puede terminar teniendo una verdadera urgencia oftalmológica que debe ser enfrentada de esta manera. Primero, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que solicitar que el laboratorio tome muestras de esa secreción para que haga tinciones, cultivo y antibiogramas que nos permitan identificar y confirmar la sospecha diagnóstica que tenemos, ¿cierto? Y además nos podemos aprovechar de algo. Esos elementos microbianos, esas neiserias, tienen unas características microbiológicas especiales que el laboratorio nos puede estar respondiendo hacia las una hora, dos horas máximo de haber tomado la muestra y de haber hecho las tinciones y que nos confirma ese diagnóstico. ¿Quién me comenta cuál es la característica especial que tiene esa neiseria desde el punto de vista microbiológico? Son diplococos gram-negativos. Diplococos gram-negativos. ¿Quién me habló hoy? María Rafa. Bueno, María, pues sí, efectivamente. Entonces, fíjese que tan fácil como tomar una muestra que en dos horas nos puede estar confirmando por tensiones que hay diplococos gram-negativos, es la confirmación de un proceso bacteriano por neiseria. Y entonces, ¿qué tratamiento le vamos a hacer? Desde el punto de vista local, ¿qué tiene el paciente? Secreción muy abundante. Entonces, vamos a realizarle una limpieza muy frecuente de toda esa secreción. Quien lo haga debe ponerse guantes porque fácilmente puede contaminarse sus manos y luego terminar con el mismo proceso en los propios ojos. Entonces, con guantes es una limpieza muy frecuente, cada 15 minutos, cada media hora, las veces que sea necesaria. Y cada vez que se le haga la secreción, la limpieza de secreción, debemos aplicarle una gota de una quinolona de cuarta generación. O sea, una moxifloxacina o una gatifloxacina. En las primeras 24 horas hay que hacer esto muy frecuentemente. Entonces, eso desde el punto de vista tópico. Siguiente paso, siempre van a requerir tratamiento sistémico. ¿Por qué razón? Porque el proceso infeccioso es supremamente serio y porque además puede tener el compromiso de sus genitales con uretritis, con cervicitis y va a requerir un tratamiento sistémico. Anteriormente, el tratamiento se hacía con estos antibióticos. En la actualidad, ustedes ya saben, pues el tratamiento se hace más fácilmente y con un gran y amplio grado de efectividad con quinolonas vía oral o con acetromicina vía oral. Que ya deben ustedes haber visto cómo es el manejo cuando hacen las rotaciones por urología. Hay una cosa que es importante también de tener en cuenta. Cuando tenemos un proceso de una conjuntivitis hiperaguda, que ya sabemos es por neisseria, tenemos que pensar en esto. Tenemos que hacer profilaxis. No solamente es contentarnos con tratar el paciente, sino averiguar de dónde se infectó y tratar esa fuente de infección, porque si no vamos a tener al poco tiempo nuevamente ese paciente contaminado nuevamente o otro mucho más porque no tratamos la fuente inicial de contaminación. Lo otro que estamos viendo con mucha frecuencia es que producto de la mal manejo de las relaciones sexuales, mala higiene, mala higiene, promiscuidad, todo esto, frecuentemente la infección por neisseria se ve asociada a otras por clamidias. Las clamidias son otros elementos bacterianos también de transmisión sexual que requieren el mismo tipo de manejo y generalmente responden a los mismos tipos de medicamentos. Ya nos salimos ahora de las conjuntivitis bacterianas y vamos a hablar rápidamente de las conjuntivitis de etiología viral. También se pueden clasificar en agudas y en crónicas y aquí nosotros utilizamos una, digamos, doble terminología para hablar de lo mismo. Las conjuntivitis virales terminan produciendo en la conjuntiva una respuesta como esta que estamos viendo aquí. Miren que aquí estamos viendo el fondo de saco inferior de la conjuntiva, ¿cierto? O sea, el fornix inferior. ¿Cómo lo estamos observando? Haciendo que el paciente mire para arriba y traccionando un poquito el párpado hacia abajo, pues vamos, exponemos esa conjuntiva del fornix. Y vemos que está llena de una serie, de un empedradito de elementos aparentemente ovoideos. Esos elementos, ¿qué son? Esos son folículos adenoideos que se hipertrofian producto de la infección viral. Entonces, por la presencia de esos folículos adenoideos hipertróficos, es que les digo yo que nosotros hablamos algunas veces de conjuntivitis viral como tal o podemos también hablar de conjuntivitis folicular aguda y nos estamos refiriendo a lo mismo. O sea, una conjuntivitis producida por un virus que nos da una respuesta folicular y que ya sabemos que debemos buscarla en el fondo de saco inferior. Esas conjuntivitis virales agudas generalmente se producen por adenovirus, que son de muchos tipos. Esos adenovirus son los que nos producen los cuadros que nosotros identificamos normalmente como virosis, en el que el paciente se nos queja de algo de malestar general, fiebre, dolor de garganta, un poco de tos, mialgias, a veces diarrea. Todos esos episodios epidémicos de virosis que estamos viendo con mucha frecuencia nos los producen los adenovirus. Y esos adenovirus cuando comprometen la conjuntiva nos dan las conjuntivitis virales o foliculares agudas a las que nos estamos refiriendo. Los adenovirus producen el 98% de las conjuntivitis virales. O sea, con que nos acordemos aquí también de que los adenovirus son los que nos producen la mayor cantidad de conjuntivitis virales, pues ya estamos haciendo un diagnóstico acertado por lo menos del proceso viral que está sufriendo el paciente que le está generando el problema conjuntival. El otro 1 o 2% de las conjuntivitis virales agudas los produce en la familia del varicela sóster. Entonces, allí estarán los virus del herpes, del varicela sóster y el estema. Acordémonos, el 98% conjuntivitis viral son episodios que pueden comprometer todo el organismo de fácil diseminación. Entonces, son epidémicos. Entonces, las conjuntivitis virales las veremos generalmente en forma de epidemias. Bueno, ¿cómo se nos manifiesta una conjuntivitis viral? Todas las virosis tienen algún periodo de incubación, como ya sabemos. En el caso de las conjuntivitis por adenovirus, nos dicen que es entre 5 y 12 días. Se nos va a manifestar por ojo rojo y peremia. Y aquí estamos viendo un ojo bastante enrojecido, ¿cierto? ¿Qué otras características encontramos y podemos identificar fácilmente? Hay secreción, pero ya no es muco purulenta ni purulenta, sino es una secreción acuosa. Tres o cuatro días después de iniciarse un proceso de enrojecimiento, como el que estamos viendo acá, en el fondo de saco inferior, vamos a ver, notar la presencia de los folículos hipertróficos de los que ya habíamos hablado. Y como componente de este proceso inflamatorio, pues podemos tener adenopatías preauriculares y todo el compromiso sistémico del que ya habíamos hablado, fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, malestar general, sí está comprometido también todo el organismo. Si es limitado solamente a los ojos, pues el cuadro lo vamos a encontrar solamente en los ojos. Bueno, como estos casos son frecuentes y son epidémicos, miremos un poquito con más intensidad esto. Este se trata de un paciente que cuatro días antes empezó a presentar enrojecimiento en su ojo izquierdo. Al momento de la consulta, ella también tiene el ojo derecho iniciando el compromiso con enrojecimiento. Si lo miramos más de cerca, vemos los ojos muy enrojecidos, la secreción, como dijimos, si existe esa cosa. Y en el ojo que inició el compromiso, pues alcanzamos a ver los elementos que ya sabemos se denominan folículos, adenoideos, hipertróficos, que en este es la misma diapositiva que hemos visto, donde se ven un poquito mejor. Nosotros que contamos con lámparas de hendidura y con elementos de magnificación, algunas veces encontramos compromiso de la córnea. Ustedes solamente van a poder identificar esas conjuntivitis por este cuadro clínico y averiguando si tiene alguna característica epidémica, pues ya completan todo el cuadro. ¿Cómo manejamos esas conjuntivitis virales agudas? Nos toca hacer lo mismo que con las virosis que vemos en general y muy frecuentemente. Solamente el uso de medidas locales y la ayuda para que el paciente se sienta un poquito mejor, porque no tenemos antivirales específicos para los adenovirus. Entonces, ¿qué le vamos a ordenar al paciente? Si están muy rojitos los ojitos, compresas de agua fría, hace que haya un poquito de vasoconstricción. Le podemos formular algunas gotas vasoconstrictoras que en el mercado hay de varias clases. Hay derivadas de fenilafrina, de nafasolina o de oximetasolina, con diferentes nombres comerciales y se la formulamos para aplicar dos, máximo tres veces en el día una gotica en cada ojo y su efecto es solamente vasoconstrictor. Por lo general, nosotros le formulamos algún antibiótico como una gentamicina, una togramicina, una sulfacetamida, no para que tenga efecto antiviral, sino para prever la infección agregada por bacterias, puesto que los pacientes empiezan a tocarse cada vez más sus ojos y a contaminarlo más con bacterias. Y aquí recalco nuevamente, no utilicemos corticoides para manejar estos procesos virales. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque si él llega a ser por virus del herpes, acordémonos que los corticoides van a facilitar la replicación y la capacidad de destrucción que el virus del herpes tiene en la córnea, especialmente. Y entonces evitamos también esos efectos secundarios no deseados de los corticoides. Bueno, conjuntivitis con presencia de folículos en forma crónica, o sea, más de tres semanas de evolución. Aquí ya los agentes etiológicos cambian totalmente. Ya no hablamos de los adenovirus, que son los que nos presentan en los casos agudos, sino básicamente de las clamidias. Y ya anteriormente hablamos algo de las clamidias. Vamos a comentar un poquito más acerca de las clamidias. ¿Qué son las clamidias? Las clamidias son elementos bacterianos de vida necesariamente intracitoplasmática. Los bacteriólogos y microbiólogos nos las clasifican por tipos y letras y nos dicen las clamidias tipo A, B y C nos producen esta enfermedad tracoma que compromete la conjuntiva y los párpados, como ya vamos a ver. Esa clamidia que genera el tracoma la diseminan las moscas y las malas condiciones higiénicas. Para fortuna nuestra, en América prácticamente no tenemos tracoma, donde son un verdadero problema para todos los organismos de salud a nivel mundial. Son en el África y en el Oriente Medio. Allí el tracoma, como veremos más adelante, produce grandísimos problemas que estas entidades de salud mundial solamente cuentan para tratar de controlar esos efectos del tracoma con la realización de dos campañas. Una cada semestre en la que reparten azitromicinas, una tableta por adulto y por niño mayor para tratar de evitar lo que vamos a ver más adelante. La que sí tenemos nosotros y que tenemos que tener en mente es la conjuntivitis por clamidias tipo D, E, F, J y K. Que esa nos produce lo que nosotros llamamos conjuntivitis de inclusión, pero que es la misma conjuntivitis de transmisión sexual de la que ya hablamos y que tenemos que tratar por los riesgos que ya también comentamos. Habrá que identificarla con tensiones y tratarlas con las azitromicinas o con las quinolonas que nosotros escojamos para el manejo de esos pacientes. Otras entidades que producen la presencia de folículos por más de tres semanas, bueno, en algunas mujeres que son sensibles al pigmento de algunos delineadores que utilizan, presentan folículos, esos folículos captan ese pigmento y entonces van a tener folículos prácticamente como tatuados para el resto de la vida porque han captado ese pigmento. Habrá que si vemos esos folículos pigmentados, pues recomendarle a la paciente que deje de utilizar ese cosmético que está utilizando. Algunos medicamentos que nosotros como oftalmólogos tenemos que utilizar básicamente para el manejo de glaucoma o de procesos infecciosos crónicos, pues nos pueden producir la respuesta folicular en forma crónica. Entonces, cuando veamos folículos en forma crónica, no solamente pensemos en tracoma o conjuntivitis de inclusión de transmisión sexual, sino que puede estar presentando esa respuesta por toxicidad a algún medicamento y si es del caso, pues habrá que remitirlo a quien se lo formuló para que si, por ejemplo, es un hipotensor ocular porque le están tratando un glaucoma, pues le cambia el medicamento porque no se puede suspender porque entonces el ojito termina sufriendo pérdida de visión por el glaucoma, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se nos va a manifestar una conjuntivitis folicular crónica? Pues por la presencia de folículos hipertróficos por más de tres semanas. Esta serie de diapositivas se las traigo para que miremos el por qué le digo que afortunadamente en nuestro medio no tenemos tracoma. Este es un paciente que tiene todo este empedrado, como yo lo llamo, de folículos hipertróficos desde ya bastante tiempo de evolución. En ese también tenemos que mirar la conjuntiva del tarso superior. Aquí la estamos viendo enrojecida, edematosa, y con la presencia de estos elementos blanquecinos. Estos elementos blanquecinos, ¿qué son? Estos son abscesos, micro abscesos, que se le están formando en el interior del párpado superior. Esos abscesos posteriormente se unen y generan unos abscesos mayores, como estos que estamos viendo acá. Todos estos elementos pues terminan eliminando su material necrótico y nos van a generar un proceso cicatricial, inflamatorio, crónico, que mire cómo le cambia las características al párpado. Primero, vemos aquí por el reflejo que este es un párpado que tiene lubricación más o menos adecuada. Aquí ya lo vemos seco. O sea, el tracoma nos daña la producción de lágrimas. Nos produce áreas de isquemia marcadas. Fíjense que aquí todo esto está a vascular por el proceso inflamatorio. Todo eso hace que se genere también una gran respuesta fibrótica que se va a manifestar en que el párpado empieza a doblarse hacia adentro. Se da entonces un entropión. Las pestañas se ven arrastradas por esa rotación hacia adentro y el párpado y las pestañas, en lugar de ser elementos protectores para el globo ocular, sobre todo para la córnea, se convierten en elementos agresores que alteran el epitelio con cada parpadeo. Al alterar el epitelio, facilitan el ingreso de otro tipo de bacterias. Entonces, la córnea se nos va a adicionar con la presencia de úlceras, habrá cicatrices, leucomas, y el ojito termina perdiendo su visión porque la córnea ya no es transparente. Entonces, por eso les decía yo que afortunadamente no tenemos estos problemas en nuestro medio y esto se presenta allí en millones de personas. Entonces, por eso es que las entidades de salud mundial tienen que tratar de hacer este tipo de campañas. A estos pacientes después, así se les arregle los párpados, se les vuelva a reposicionar, por lo tanto las pestañas, se les haga trasplante de córnea, todo esto, las cosas no funcionan adecuadamente porque se afectó la producción de lágrima y la lágrima es un componente indispensable para mantener la córnea transparente. Entonces, todo eso se pierde y terminan con muy mala visión si no es que ciegos. Bueno, esto ya prácticamente lo hemos estado hablando. Sabemos que las clamidias, cuando son de transmisión sexuales, que son las que tenemos en nuestro medio, anteriormente nos tocaba tratarlas con tetraciclinas o eritromicinas, si era caso de los niños. En la actualidad, como ya les comenté, se hace el tratamiento con las acitromicinas, con las quinolonas. Del resto, ya hablamos, si es toxicidad por cosméticos, pues habrá que suspenderlo. Si es toxicidad por algún medicamento, habrá que suspenderlo o cambiarlo, si es del caso. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las conjuntivitis foliculares agudas y crónicas? ¿No tenemos preguntas? ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, entonces, no hay preguntas. Bueno, vamos a terminar entonces con el último de los cuadros conjuntivales de esta charla. Vamos a hablar básicamente de las conjuntivitis alérgicas. La gran mayoría de todos los pacientes alérgicos, ¿cómo es que terminan siendo alérgicos? La gran mayoría, también lo sabemos nosotros, adquieren su condición de alérgico vía herencia. Si yo tengo papá con un componente alérgico importante como asma y madre con dermatitis atópica, pues sabemos que por norma la descendencia va a tener algún grado de problema alérgico. ¿Y en qué consiste básicamente la alergia? Pues que el sistema inmunológico del paciente desde el momento de la concepción casi que está recibiendo órdenes de que hay elementos en el medio ambiente que el organismo no debe tolerar, que debe rechazar en una forma enérgica, importante, con un proceso inflamatorio que termina siendo el proceso alérgico. Entonces, ¿qué ocurre en los niños recién naciditos de estos tipos de padres? Pues como les decía, nacen con un componente alérgico. Y acordémonos cómo funciona el problema en la alérgica. En el medio ambiente están los alergenos. En la piel y en las mucosas de ese niño recién nacidito hay millones de células presentadoras de antígenos. Cuando ese alergeno o ese antígeno entre en contacto con esas células presentadoras, ellas captan ese elemento y se lo presentan al sistema inmunológico. En el sistema inmunológico, a grandes rasgos, tenemos toda una gran cantidad de elementos, pero ellos no son capaces todos de producir anticuerpos que son los que se encargan de destruir esos alergenos. Entonces, los linfocitos T no saben producir elementos destructores, no saben producir anticuerpos. Los que sí saben producir anticuerpos son los linfocitos B. Entonces, la célula presentadora le presenta al linfocito B ese alergeno, el linfocito B lo capta y genera una inmunoglobulina E específica que es, a grandes rasgos, pues el anticuerpo que le va a destruir ese elemento, ¿cierto? Y produce una gran cantidad de esa inmunoglobulina específica la dispersa por todo el organismo. Allí se encuentran en los vasos sanguíneos en la circulación millones de células de mastocitos. Esa inmunoglobulina E se le adhiere a la pared del mastocito y el mastocito se activa y empieza a producir una serie de elementos los cuales mantiene en vacuolas y está listo y preparado para la segunda vez que aparezca ese alergeno o ese anticuerpo o perdón ese alergeno en la circulación pues se libera todos estos elementos que ayudan a la destrucción y al control de ese alergeno. De todos estos elementos que produce el mastocito yo me valgo un poquito de la histamina para explicar algunas cosas. La histamina sabemos que hay muchas clases de histaminas que tienen diferentes efectos que necesitan receptores pero desde el punto de vista general cuando actúan sobre los vasos sanguíneos terminales ¿qué producen? Producen vasodilatación entonces el ojito de un paciente con conjuntivitis alérgica presentará algo de enrojecimiento. Esa misma histamina al actuar sobre las células caliciformes hace que ellas produzcan más musina entonces la secreción del paciente alérgico va a ser con características especialmente mucosas. Cuando actúa sobre las terminaciones sensitivas de la córnea y de la conjuntiva y acordémonos que la córnea es el elemento más altamente innervado de todo el organismo ¿qué nos va a producir? Nos genera un síntoma y un signo que es casi que sello de marca de los procesos alérgicos nos genera prurito entonces pacientes que les lleguen a ustedes a la consulta comentándoles que es que les rascan mucho los ojos y es muy intenso el prurito y que además les produce también rasquiña en la mucosa nasal y les da estornudadera y todo esto que son manifestaciones de ese mismo prurito pues ya prácticamente nos están generando nos están guiando nuestro diagnóstico hacia un proceso alérgico que está comprometiendo los ojos esos procesos alérgicos por lo general son crónicos y la cronicidad ¿cómo se obtiene? pues al hacerse crónicos empiezan a producir toda la gama de elementos que se necesitan para los procesos inflamatorios entonces se nos volvió crónico el problema como son los casos alérgicos bueno volvamos un poquito por acá ¿cuántos cuadros clínicos alérgicos nosotros podemos identificar que comprometen los ojos? básicamente estos cuadros estos cuatro cuadros clínicos de esos cuatro los más importantes por frecuencia son estos dos primeros la conjuntivitis alérgica estacional corresponde más o menos al 90% de los pacientes que tienen problemas alérgicos que les comprometen los ojos ¿de cuándo podemos presentar esos procesos de conjuntivitis alérgica estacional? es el cuadro que aparece desde el recién nacidito el niño recién nacidito alérgico empieza a rascarse sus ojitos empieza a esturnodar frecuentemente como manifestaciones de su proceso alérgico muchas veces nacen con problemas respiratorios por asma o con problemas de dermatitis atópica y se le asocia siempre la conjuntivitis alérgica estacional ¿por qué se llama estacional? porque en los países donde hay estaciones en primavera y en verano se liberan una gran cantidad de pólenes y esos pólenes son los elementos que les disparan el proceso alérgico entonces por eso se lo llama estacional en nuestro medio no hay estaciones definidas pero si hay invierno hambre y verano y estamos en un medio tropical donde hay una gran cantidad de elementos vegetales que liberan todos estos pólenes que también hacen el mismo efecto además tenemos una gran cantidad de ácaros que se nos acumulan en los clósetes en los elementos en la ropa en las cobijas sobre todo de lana y que se nos multiplican también si además tenemos perritos o animalitos de pelo en nuestra casa pues esos ácaros van a producir todos estos problemas de conjuntivitis alérgica en los pacientes que son sensibles a esto ¿por cuánto tiempo van a sufrir estos pacientes su cuadro conjuntival por prácticamente toda la vida? Alguna medio ventaja que hay es que bueno la mayoría de las veces los signos y los síntomas son más o menos manejables y que no producen cambios en la curvatura de la córnea y por lo tanto no alteran la visión salvo en una condición muy especial si es tanto el prurito y tanto lo que nos rascamos los ojitos acordémonos que nos puede terminar produciendo un queratocono que ese si nos afecta seriamente la curvatura de la córnea y la visión producto de tanto rascado y de todos los elementos que se liberan con el rascado sobre los pardos bueno el segundo cuadro clínico más o menos el 5-6% es el de la queratoconjuntivitis bernal se llama queratoconjuntivitis porque aquí si se afecta la córnea por eso el nombre de queratoconjuntivitis bernal en quienes se presentan esas queratoconjuntivitis bernales por lo general en pacientes que nacen siendo o sufriendo la conjuntivitis aléctrica estacional que por allá hacia los 10 años se les exacerba en forma muy muy marcada todo el prurito toda la secreción toda la sintomatología y terminan teniendo úlceras en las córneas como vamos a ver y teniendo bastantes problemas de visión y un problema muy serio de manejar como es la queratoconjuntivitis bernal estos otros dos cuadros no los vamos a comentar porque son muy muy poco pero si no vamos a aprovechar de esto mire que aquí hablamos de un elemento papilas que son las papilas así como dijimos que en los conjuntivitis virales se nos va a manifestar por la presencia de los folículos adenoideos en las conjuntivitis alérgicas o sea en los pacientes que les consulten porque le rascan mucho los ojitos y tienen el resto de cuadro alérgico aviértanle el párpado superior y mírenlo un poquito detenidamente porque allí se nos van a presentar estos elementos acordémonos que en la tal vez segunda diapositiva iniciando la clase que les mostré la conjuntiva era totalmente transparente veíamos los vasitos a través de ella fijémonos en esta mire ya no es transparente porque está edematosa y además le vemos un poco de irregularidades cierto un poco de búlticos pequeñitos esos nosotros los llamamos papilas si nosotros podemos mirarlas con un elemento que nos la magnifique bastante vamos a encontrarnos con que esas papilas son poligonales ¿por qué se forman esas papilas? porque así como en los folículos se están hipertrofiando una serie de elementos a partir de células que están llegando allí aquí se están acumulando todas las células inflamatorias relacionadas con el problema alérgico debajo del epiterio de la conjuntiva entonces allí vamos a encontrar eosinófilos vasófilos más todos los elementos inflamatorios crónicos y como les decía tienen características poligonales como lo vamos a ver cuando vemos estos elementos de irregularidad pequeñitos nosotros hablamos de papilas pequeñas aquí ya vemos unas papilas mucho más grandes más fáciles de observar a simple vista fijémonos que son elementos independientes los unos de los otros y como les digo poligonales y entonces hablemos de las manifestaciones clínicas del paciente alérgico ya sabemos por qué se producen la mayoría de ellas fíjense que el número uno en las manifestaciones clínicas es el prurito secreción mucosa sabemos por qué se produce hay algo de lagrimeo les fastidia la luz ya sabemos que son las papilas dijimos que estas ya son de tamaño mediano y podemos encontrarnos úlceras de la córnea que ya serían un caso de una querato con juntivitis bernal y aquí vamos a ver estas diapositivas del cuadro de querato con juntivitis bernal y vemos papilas pero ya nosotros las denominamos gigantes porque allí a simple vista podemos ver que son efectivamente poligonales independientes las unas de las otras en este caso son papilas planas en este son contienen una mayor cantidad de elementos celulares entonces ya algunas pierden un poquito la poligonalidad pero fíjense que la mantienen estas son papilas y estas gigantes muy fáciles de observar a simple vista aquí estamos viendo además esta córnea donde vemos un área ovalada por tensión con floreceína esto es una úlcera de la córnea y entonces aquí ya hablamos de un caso de querato con conjuntivitis con papilas una querato conjuntivitis bernal porque tiene papilas gigantes nosotros con la lámpara de hendidura y con elementos de magnificación podemos encontrar y identificar estos otros elementos estos puntos blanquecinos en el limbo se denominan no los de Horner plantas así se llamaban quienes los describieron y para nosotros también son patognomónicos de querato conjuntivitis bernal bueno entonces son más o menos la sintomatología los hallazgos que podemos hacer acordémonos que aquí en este caso debemos evertir el párpado superior para poder mirar las papilas los folículos lo hacemos es mirando el fondo de saco inferior ¿qué hacemos con los pacienticos que le siguen consultando porque tengo asma porque tengo rinitis porque me rascan mucho los ojitos porque mi mamá y mi papá también tienen algún componente de estos alérgicos y todo esto hizo que lo llevaran a la consulta de algunos de nosotros pues vamos a ayudarle a los pacientes de una manera muy sencilla desde el punto de vista de medidas generales si no tenemos más nada para ayudarle con el flurito vamos a aconsejarle que se nos ponga compresas frías eso le ayuda un poco mientras podemos ayudarle con un medicamento y como conocemos de dónde se libera la histamina y dónde se liberan todos estos elementos que generan el flurito y las manifestaciones alérgicas pues aprendámonos esto para ayudarlas a manejar a los pacientes en las casas farmacéuticas producen medicamentos que estabilizan la pared del mastocito o sea que impiden que liberen histamina y toda la serie de elementos que ya vimos y por lo tanto al impedir que haya liberación de ellos pues la sintomatología se va a disminuir nosotros ya conocemos algunos medicamentos de estos básicamente conocemos los cromoblicatos cierto para el uso oftalmológico los cromoblicatos vienen en colirios a concentraciones del 2 y del 4% los formulamos para aplicar una gota cuatro veces al día en cada ojito tienen una ventaja muy grande no tienen efectos secundarios estos son procesos crónicos entonces los podemos usar por mucho tiempo y van a ayudar a los pacientes a disminuir su sintomatología de cromoblicatos hay miles de nombres comerciales busquen algunos ustedes en un bademecu ni tenganlo presente cuando vayan a formular algún paciente inconveniente que le demos al uso de los cromoblicatos son muy buenos para el manejo crónico pero en los casos agudos el efecto antihistamínico que es el que recordemos nos produce el prurito nos produce el enrojecimiento básicamente nos produce la causa más importante del motivo de consulta del paciente si usamos solo cromoblicato ese efecto antihistamínico va a aparecer por allá los 15 días de estar el paciente poniendo sus gotas permanentemente entonces como el paciente va buscando una solución mucho más rápida las casas comerciales nos presentan también colirios que nos asocian la acción antihistamínica que aparece hacia la media hora entonces el ojito ya a la media hora no estará tan rojo no estará con tanto prurito y le va dando tiempo para que la acción estabilizadora refuerce esa acción antihistamínica para ayudar al paciente entonces yo le diría a esos pacientes con prurito ocular que le molesta más bien aprendan algún nombre de estos que tienen acción dual hay muchos medicamentos también en el mercado derivados de las olopatadinas de ketotifenos de epinastinas de acelastinas los de mayor difusión derivados de las olopatadinas entonces hay como les digo muchos nombres comerciales vienen al 0,2% son para utilizar una gotica por la mañana otra gota por la noche no tienen efectos secundarios entonces básicamente les diría aprendase uno o dos nombres de una olopatadinas y ustedes formulenle a esos pacientes con todo el componente alérgico pues esta gotita si el paciente les va a agradecer que le hayan hecho un buen diagnóstico y le estén haciendo un tratamiento que les facilite el sentirse mejor en los casos de las querato conjuntivitis alérgicas y en los casos de papilas gigantes todo esto eso si no se pongan ustedes definitivamente a tratarlos porque eso nos toca tratarlos a nosotros y con mucha dificultad ayudarle al paciente a controlar su problema tenemos que para esos casos recurrir sabiendo los efectos secundarios nocivos a corticoesteroides tópicos y algunas veces orales a la utilización de inmunosupresores como citrosporina o como cromoblicato la gran mayoría de las veces en esos casos complicados de querato conjuntivitis tenemos que asociarnos con los alergistas para que ellos les hagan tratamientos primero pruebas y segundo tratamientos desensibilizantes porque son problemas supremamente serios y esas papilas gigantes y esas úlceras muchas veces tenemos que llevarlas a cirugía para debilidarlas lo más que podamos y buscar que el compromiso y las cicatrizaciones o los leucomas que de ellos se derivan sean lo menor posible porque se les afecta su visión bueno entonces les agradezco el que me hayan oído por aquí un rato